Cuenta la leyenda, que si dejas tu like y un comentario positivo, mañana tendrás muchos diamantes en tu cuenta de Free Fire Pero si no dejas tu like ni comentas nada positivo, te banearan tu cuenta de Free Fire Eso no me lo esperaba ¿Qué estás esperando? Deja tu like y tu comentario ¿Estás cansado de que te hague todo tildado en tu J2 en Free Fire? Delea de invalidos ¡Oh qué juego de mierda! Continuemos con el video ¡Vuelvan pronto! ¡Mil besitos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pablo, ¿por qué no estamos vivos? ¡Hay uno ahí! ¡Cuidado! 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 ¡No creo! ¡Diparale! ¡Diparale! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡A tu izquierda! ¡A tu izquierda! ¡A nuestra fijación del verano! ¡Scríbete al canal! ¡Vamos su inocencia! ¡A los errores! ¡Vamos sus errores! ¡¡ESQUERA! ¡¡¡ESQUERA! ¡¡ESQUERA! ¡¡ESQUERA! Los de iPhone Siri, tiro a la cabeza Ok, tiro a la cabeza Los de Android Ok, Google Tiro a la cabeza No, Google Yo quería tiro a la cabeza, no videos No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Cómo debo utilizar las granadas? ¿Quien es de otro Pokémon? ¿Qué? KABOOM KABOOM Como yo las uso Yo vengo a ser de vergue De vergue, de vergue Le voy a dar en toda su madre, güey Pela la verga, güey Esto es lo que pasa cuando sigues a un boxito Ahí va la última espera Me está persiguiendo ¡Me siguen! ¿Qué pedo todavía me sigues? Ya estoy harta Tranquila, yo solo quiero protegerte Y ayudarte a subir ¡Un precio razonable! No quiero nada de ti ¡Alejate! ¡Piun piun! ¡Corre perra! ¡Corre! ¡Corre! Ahí está Mato a una cucaracha ¡Me cago en todo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Y ahí es donde entro yo No, ¿qué es eso? Vení, mae ¡Al piso! ¡Dale, dale! ¡Burlante, burlante, burlante! ¡Quita todo lo tóxico! ¡Quita todo lo tóxico! ¡Me cago en todo lo tóxico! ¡No, no, no, no! ¡Me estoy burlando! ¡Ja, ja! ¡Burlante! ¡Agué! ¡Dum! ¡It's ok! ¡Let's do it in the sunshine! ¡Late on the button! ¡Ajá, já, 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 já! ¡Yú, jú, já, já! ¡Fue puta, puta! ¡Fue puta, puta! ¡Fue puta, 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 puta! ¡Fue puta, puta! El Pepe ¡Loco! ¡Pal Pepe! El Pepe ¡Pal Pepe, man! El Pepe ¡Oye, que oye! ¡Ya hay las bromas, no, loco! ¡Pal Pepe, pal Pepe! ¡Este sech! El Pepe ¡Es broma! ¡Me mame! ¡Me mame! Bueno, un día más en entrenamiento Hola, boxita No me parábola, la boxita Pero bueno, vamos a buscar a alguien más ¡Ah, miren una chica! ¡Vamos a verle! ¡Hola! ¿Quiere ser mi amiga? Vamos a preguntarle si tiene el Pío Pío No está equipado No lo sé, Rick Parece falso Te equipas Me dicen cosas Lo tienes, pero No lo tengo Yo sí A ver No mentira, ahí te va Ya en serio Dj, póngalo dos Tres Tan novio y sin guapa ¡Me engañan! Por algo será Hola, yo no existo ¿O qué? ¿Y tú dúo? No tengo tampoco Y ahí Es donde entro yo ¿Quieres ser el mío? Sí, carita feliz Ah, bueno No pensé llegar tan lejos ¿Ahora qué procede? No sé, jajaja Vamos al cine a ver una película de machos Echen Princesita Sofía Y el Castillo Encantado Bailale, guapo El Pepe Pésimo servicio Mira y aprende Se mamó ¿De qué? Se mamut